Son 11 jugadores, pero no es un partido de fútbol, tampoco un equipo de fútbol. Es la cartelera SCA. El que viene es Casimiro, mi mejor compañero de fiesta. Casimiro, Casimiro, vení, mostrarle a los pibes lo que tenemos. Casimiro, un grande. Este es mi colega. Pero bueno, volvemos con lo de la música, volvemos con la cartelera SCA. Son 11, son muy buenos, hacen de todo. Cuarteto, rigging, muy bueno. SCA, ni para contarte. Vamos con la nota con los chicos. La bandera ya está desplegada, los 11 jugadores están listos con la camiseta para salir a la cancha. Bueno, acá estamos con Ariel de la cartelera SCA. Contame un poquito cómo arrancó esta banda. Bueno, hace como 6 años, ya para 7, que empezó en Carlos Paz. Ahí, bueno, haciendo... Ahí fue el pionero aquel, pero bueno. Y bueno, haciendo temas instrumentales más que nada de SCA, de Jamaica, la primera época. Y bueno, después incorporamos otros ritmos, cumbia, reggae. Estamos ahora misturando con reggaetón, se viene el rap y estamos para adelante acá. Martín, me contabas que esto prácticamente es un ritual, el asadito, antes de subir al escenario. En el 90, sí. Antes de tocar, hacemos el proceso de unido, asado. Tunga ahí, solo asado. Suben con toda la fuerza y todo el ritmo a hacer un poquito de música y a divertir a la gente. Así es. Contame proyectos que tiene la banda, discos y esas cosas. Y ahora sale el disco en unos meses nomás. Ya está listo, está la mezcla final, se está haciendo. ¿Qué música escuchaban anteriormente para empezar a tocar? Lo que pasa es que somos 11 y cada uno tiene su influencia, digamos. Y lo bueno es que Córdoba tiene mucha cultura, digamos, de diferentes lugares y está bueno siempre tener un poco algo regional, digamos. Sin dejar de fuera el cuarteto, porque recién escuchábamos que tiene esa onda bien cordobesa. Nosotros la venimos escuchando de, qué sé yo, que vamos a un casamiento, una fiesta de 15, la obra del lado. Entonces es como algo que no te podés hacer rastas y tener el cuarteto ahí al lado tuyo. Entonces lo tenés que escuchar primero y después de escuchar otras cosas. Pero siempre respetar lo que tenés. Y eso está bueno. Bueno, yo soy Ariel, el cantante, el bicho. El loco toca a las chicas. Martín Marasa, el violero, rítmico. Ahí Sebastián Breon, el bajista. Diego Luro, de Bariloche. Tocaba en verde, una banda muy grosa de allá. Ahora está tocando con nosotros la trompeta. Sebastián Ossimani, ahí el batero. Simpson, de Maracaibo, toca las timbaletas. Ahí el cuervo, las congas. Andrés Lozada, este es el más veterano de todos, toca la viola. Jerez ahí con la guarrita, el novio de todas las chicas. El saxo, el gordo, las teclas. Bueno, estamos en Enroscado, la banda ya está presentada. Como no podía faltar en Enroscado, que tuvo una sorpresa. Pity Álvarez hoy en Córdoba con la cartería de acá para ustedes. Saltando. Estamos con Federico Príncipe, un artista y un amante de la buena música. Hoy estás acá para escuchar la cartería de acá. ¿La seguís? Es la primera vez que la escucho. Me cabe escuchar bandas nuevas y estar al tanto de lo que está pasando. Estamos mucho tiempo en el exterior, digamos en un manicomio. Así que bueno, vamos a ver qué onda es este nuevo manicomio que tenemos afuera. Me contabas que sos pintor, artista plástico y esta obra es tuya. Esta obra es mía y está en proceso, la hemos pintado acá porque esta casa siempre ha tenido un muy buen nivel artístico y cultural y bueno, es mi refugio cuando ando por la ciudad. ¿Qué genera para vos este lugar? Y este lugar genera, digamos que uno puede venir acá y salir altamente energizado porque el nivel de cultura acá es bastante intenso y cuando hablo de cultura hablo de culto y cuando hablo de culto hablo de religare, religión. Cuando hablo de conectarte con el gran espíritu o el espíritu santo hablo de salir fortalecido. Y gratificado por las manifestaciones que uno ha tenido el gusto de vivir en este lugar. Muchas gracias. De nada. Tres sorpresas tuvimos en el bloque que pasó. Federico Príncipe, artista plástico, muy bueno, reconocido en Córdoba y seguramente en el ambiente lo debes conocer. El que también estaba era el Pity Álvarez. Imposible que faltara...